Pero me llevó a aburrir bastante Y por eso queda abajo de la siguiente película que me voy a ligar un bardo por ponerla ahí Hola, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos toca hablar sobre las 10 mejores películas del año Pero antes de hablar sobre las 10 mejores películas del año Hay que hablar sobre las peores películas de este año Decidí elegir algunas de estas porque si no había muchas Y dije, bueno, elijo 3 de las peores ¿Cuáles son estas 3? La primera es Mulan Mulan es una película espantosa Está mal hecha, está mal dirigida, está mal editada La historia es un copy-paste del original Y en lo que cambian y tratan de innovar, no lo hacen Después tenemos a Scooby Halloween Que ya sé que mucha gente me va a decir Ah, es una película de Adam Sandler Bancate que sea Adam Sandler Porque Adam Sandler es así en todas sus películas No Adam Sandler tiene que darse cuenta que estas películas no van a ningún lado Y son malas Son películas malas Son películas realmente muy, muy malas Lo único que no acepto de esta película Y lo único que digo Adam Sandler, ¿cómo podés hacer este tipo de cosas? Hay un solo chiste de pedos Un solo chiste de pedos ¿Cómo es eso posible? Y bueno, por último de las peores películas de este año Tenemos a la peste de la peste A la mierda absoluta de este año Y esa película fue Capone Capone es literalmente una mierda Y cuando digo literalmente no es figurativamente Literalmente es literalmente La película es el cagándose Bueno, ya que hablamos de todo lo malo de este año Vamos a hablar sobre lo bueno Pero antes que eso Y que sé que es muy importante No se olviden de suscribirse, darle like a este video Comentarme cuál fue su película favorita de este año Y vamos a hacer las menciones honoríficas O de las películas que no vi Básicamente Nomadland no se estrenó Dicen que es la mejor película del año Cajillionaire, Another Round Dick Johnson is Dead The Invisible Man Small Axe American Utopia Dirigida por Spike Lee Ahora sí Vamos a lo importante En el puesto número 10 Tenemos a Borat 2 Esta película es una fuertísima crítica Al sistema político yanqui Y especialmente a Donald Trump Es una comedia Una sátira excelente La verdad que te cagas de risa Ves esto y decís Amigo, no tiene sentido alguno la película Pero es genial Es tan buena esta película Ya llevaron Cohen Hace un muy buen papel como Borat Eso sí, está muy cerca de ganarlo de la primera Pero la primera Simplemente es mucho mejor En el puesto número 9 Tenemos a la nueva película De Spike Lee The Five Plots Esta película está en este puesto Un poco bajo Por el hecho de que me pareció Muy aburrida en algunas escenas El tema de la película dura Dos horas y media Algo que me pareció Muy, muy extenso Para los temas que tocaba Y en cuanto a los temas Toca demasiados temas Y que la verdad No termine de cerrarlos bien Tendría que haber tocado Solo el tema de la posguerra Que eso estuvo muy bien De los traumas Está muy bien como actúa El personaje principal La rompe Pero me llevó a aburrir bastante Y por eso queda abajo De la siguiente película Que me voy a ligar un bardo Por ponerla ahí En el puesto número 8 Tenemos a la película argentina El robo del siglo Sí Dije que iba a ser polémico Esto Y es polémico Que esté acá La película Está mal guionada Sí Tiene una falla Así En el guión Que se nota de una manera Cuando la ves El personaje de Peretti De la nada Decide que va a hacer Un robo a un banco Es como por ver Un banquito Que lleva una alcantarilla Voy a robar un banco Ahí es cuando se le ocurre eso Claramente no tiene sentido Y hay una de las grandes razones Por las que está acá Que es el trabajo que hizo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No ¿Cómo se llama? Franchera La gran escena que tiene Es la escena del alfajor No me puedo parar De cagar de risa Con esa escena En el puesto Número 7 Tenemos a Never Rarely Sometimes Always Esta película Toca un tema muy fuerte Como lo es el aborto Y lo toca de una manera Excelente Y para nada forzada Lo único que tengo Para criticarle A esta película Que me voy a comer 3 millones de dislikes Por este comentario Es que No hay ningún Pibe Que sea bueno Es como Todos los hombres son malos Y es como O sea Si hay hombres malos Obviamente no te voy a decir que no Pero tampoco son todos así En el puesto Número 6 Tenemos a The Sound of Metal Una película Sobre un baterista Que se queda sordo Por tanto ruido Esto me parece un tema muy interesante Por el hecho de que es una mirada fresca Al tema de los sordos Y como podes pasar De escuchar A no escuchar absolutamente nada Y todo esto está muy bien armado Por la dirección Y especialmente La actuación De Risa Hammett Además Tiene una gran edición De sonido E imagen En el puesto Número 5 Tenemos a Historias De lo oculto Esta película Argentina Nos cuenta la historia De un grupo de chicos Que trata de desencadenar Un misterio Que hay hace mucho tiempo En este país Esta película Me pareció muy buena Y muy sorprendente Por el hecho de ser Argentina Y tener un gran Nivel de producción Con un presupuesto Mínimo También me tomó Mucho por sorpresa Porque la logré Ver en un festival Y dije Bueno ¿Qué miró? ¿Esta está buena? Dicen Bueno La miro Y me tomó Muy por sorpresa Por el hecho de ser Argentina Y estar También Filmada Escrita Actuada En el puesto Número 4 Tenemos a la película De Pixar Onward Esta película De Pixar Me sorprendió un montón Porque yo cuando vi Los trailers Los posters Vi que iba a salir Dije Va a ser medio Meh Va a ser como Una más del montón No le tenía nada de fe Y por eso creo que Me sorprendió más Porque yo sé que hay gente Que no le gustó mucho Yo sé que hay gente Que la vio y dice Es una película genérica De aventuras Sí Pero no O sea Es una película De aventuras Con cosas genéricas Del género Pero lo que tiene original Esto es que La está haciendo Pixar Dicen a sentir Bueno Llegamos al podio En el puesto Número 3 Tenemos a Palm Springs Esta cinta Le da un giro Refrescante A la idea original De Groundhog Day Que te quedas atrapado En el mismo día Rezo porque esto no pase Que el 2021 No sea igual Al 2020 Que no nos pase Tipo Groundhog Day Porque yo te juro Voy a meter La tostadora En el baño Es tan refrescante Este giro Por el hecho De que es Una comedia Mejor hecha Pienso yo Una comedia más De esta época Protagonizada Por Andy Samberg Un gran 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 Comediante Y personalmente Mi comediante Favorito Otra de las cosas Que me pasó Está pasando justo Justo tenía que pasar Un helicóptero Una de las cosas Que me sorprendió De esta película Fue que yo entré A verla Diciendo Va a ser Una comedia buena Pero Con una trama Absurda Dije Va a ser la típica Romántica Rom comedy Pero cuando empezaron A tocar el tema De Van Gogh Yo dije Si Si Era lo que necesita En el puesto Número 2 Tenemos A I'm thinking Of ending things Esta cinta Nos cuenta una historia Muy rara Porque ya desde un inicio Es muy extraña Y la gente Que no logra Comprenderla La primera vez Que la ve En mi caso No va a entender La belleza De esta cinta La belleza De ese guion La belleza De toda Esta película Por último Llegamos al puesto Que todos Estaban esperando Esta película Es la que más me gustó La que más quiero La mejor película De año Según Mi opinión Pero antes de eso No te olvides de suscribirte A este canal Que ya estamos A nada De llegar A los tres minutos En el puesto Número 1 Tenemos A Soul La última película Que sacó Pixar Esta película Es simplemente Excelente Obviamente No es perfecta Lo que tiene interesante Esta película Es que te toca Un montón Te sentís Muy tocado Cuando la finalizas De ver Te da esa sensación De No sé cómo explicarlo Pero te toca La película Además Cuentan con una Musicalización Excelente El soundtrack El soundtrack Está muy bien Armado Que sea de jazz Todo el tema Es genial Y yo creo Que es la película Más adulta De Pixar Por último Les quiero decir Que acá arriba Les voy a dejar Un video Más en detalle De lo que opino De la película Bueno Creo que eso es todo Por el día de hoy No Eh Si Eso es todo Eso es todo Por el 2020 Ya vimos lo peor Ya vimos lo mejor Y ya vimos lo que yo No vi todavía Pero si en algún momento Lo veo Lo van a saber Porque lo voy a publicar En mi Instagram Y en mi Letterbox Que ahí subo Todas las películas Que miro Por favor Esa aplicación Es genial Si les gusta el cine No olvides de suscribirte Darle like a este video Y a vos te veo En la próxima función Ay Se me está prendiendo Fuego el teléfono Y la cabeza Bebé These are some Of the things We expect With summer